Es tu miedo, eres mi vida, eres mi Dios, eres un Nazareno Tú eres todo para mí, eres todo para mí, eres todo para mí Tú eres todo para mí, eres todo para mí, eres todo para mí Tú eres todo para mí, eres todo para mí, eres todo para mí Tú eres todo para mí, eres todo para mí, eres todo para mí Tú eres todo para mí, eres todo para mí, eres todo para mí Tú eres todo para mí, eres todo para mí, eres todo para mí Lléname, transforma mi vida de nuevo Lléname, lléname, convertir tu Señor Lléname, transforma mi vida de nuevo Lléname, lléname tu presencia Padre Ampli tu Santo, toma el control de la opinión de cada uno de nosotros Padre Sin ti nada somos, amiguita de nuevo Lléname, lléname, convertir tu Señor Lléname Transforma mi vida de nuevo Lléname, lléname, lléname Lléname, transforma mi vida de nuevo Lléname, levanta tus manos al cielo Cómo no decirte que yo te amo Cómo no decirte que yo te quiero Quieres que todo Jesús Cómo no decirte que yo te quiero 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!